Son las 19 horas, soy Susana Munguía, les presento este corte informativo de Ahora Noticias Express. De acuerdo con el reporte del 15 de marzo, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 35 personas recuperadas, 5 fallecimientos y 18 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el Estado y dos en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 11.634 personas recuperadas, 16.415 casos positivos y 2.216 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, tres se registraron en la CESA y corresponden a dos hombres de 59 y 26 años sin ninguna comorbilidad y un masculino de 59 años con diabetes mellitus. En hospitales privados fallecieron un hombre de 83 años con diabetes mellitus y un masculino de 63 años sin ninguna comorbilidad. El Estado registra hasta este momento 32.229 casos negativos y 4.913 se encuentran en espera de resultado. Después de perder el invicto en casa 1x2 ante Deportivo Tapatío, Coyotes de Tlaxcala regresa a la actividad para enfrentar a Correcaminos, partido correspondiente a la fecha 10 de la Liga de Expansión MX. Este duelo se tendrá este miércoles 17 de marzo a las 19 horas en el estadio Marte Rodolfo Gómez de Tamaulipas. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, reveló que trabaja en conjunto con la Secretaría de Educación Pública para diseñar un regreso a clases presenciales seguro cuando el riesgo de contraer COVID-19 esté reducido al máximo. Al cumplirse un año de que se decretó la suspensión de clases presenciales por la pandemia del COVID-19, Alcocer Varela sostuvo que es tiempo de regresar a los estudiantes parte de su normalidad, aunque ello implique ciertos cambios. Enseguida abundó sobre las medidas de seguridad que podrían llevarse a cabo, como son reducir el tamaño de las clases, si los niños deben o no usar cubrebocas y cómo garantizar una ventilación adecuada. La expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, fue trasladada el lunes al penal del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la Zona Sur en la Ciudad de La Paz, tras la decisión de la jueza Regina Santa Cruz, que dispuso cuatro meses de detención preventiva, mientras se sustancia el caso denominado golpe de estado de noviembre de 2019. Casi simultáneamente, los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán fueron remitidos al penal de San Pedro en La Paz, donde deberán aguardar las investigaciones. Hasta aquí este corte informativo, los invito a que continúen informados en la tercera emisión de Ahora Noticias en Punto de las 20 Horas. Que tengan una excelente noche.